¡Muy buenas con todos! Bienvenidos al canal de Fútbol 11. En parte les envío muchos saludos de bendiciones. Emelec remonta y gana 2x1 a Talleres de Córdoba en la Copa Sudamericana. El cuadro eléctrico se impuso en su visita ante el club atlético Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. El juego válido por el Grupo G de la Copa Sudamericana finalizó 2x1 a favor del cuadro eléctrico. Franco Rodrigo Fraga Pane abrió el marcador a los 39 minutos para Talleres, pero el capitán Sebastián Rodríguez igualó de penal para el bombillo al minuto 72. Más adelante Facundo Barceló anotó el 2x1 definitivo. Ambos clubes contaron con opciones para anotar. Aunque algunas de las más claras generó el cuadro local, sin embargo el golero Pedro Ortiz estuvo muy atento para cuidar su portería. Cabe resaltar que en el Talleres de Córdoba fue titular el defensa ecuatoriano Piero Incapié de 19 años. Leonardo Campana anotó su primer gol en el fútbol profesional en Europa. El Famalicao se impuso 3-0 sobre el Vicente Gil en la Liga de Portugal. Campana ingresó al segundo tiempo del partido y marcó el tanto a los 90 minutos. El delantero guayaquileño de 20 años recibió en el borde del área y sacó un remate con la pierna zurda. Así convirtió su primer gol. Juanito Cazares brindó una asistencia en el empate entre Fluminense y River. El River Plate empató 1-1 con el Fluminense que puso más ganas y rozó la victoria en el Maracaná con una gran actuación del ecuatoriano Juan Cazares. El esmeraldeño ingresó al segundo tiempo en reemplazo de Nene y le dio un preciso pase de gol a Fred para que alcanzaran el empate. El técnico Roger Machado movió el banquillo y le dio la entrada a Cazares, quien en un contragolpe conectó con Fred para empatar el encuentro al minuto 66. El tanto descolocó a River. El Fluminense empujó en los últimos minutos finales. Cazares estuvo a punto de consumar la rematada, pero Armani se estiró para despejar el disparo del ecuatoriano y salvar un punto para los argentinos. Si te gustó el contenido de este video, no olvides de apoyarme con un like, un comentario y una suscripción. Conmigo hasta la próxima. Gracias.